Cuando esta administración comenzó, nosotros mantuvimos reunión cercana a la primera temporada a los efectos de tratar de mitigar los olores existentes en la intersección donde desarrolla la actividad de abono a mar en lo existente en la intersección de las rutas 10 y 15 donde se encuentra el actual vertedero. Que mucha gente entiende que los olores de ese lugar emanan de lo que son los residuos. Allí no se reciben residuos orgánicos, los únicos que se reciben son desechos de pescado que son de alguna manera procesados por la empresa Abono de Mar. Nosotros hicimos un trabajo en forma conjunta con esta empresa tratando de que se mitigaran los olores en el entendido de que la empresa ya ha llevado un tiempo y los procesos de transformación de desechos de pescado en Abono de Mar llevan su tiempo. Trabajamos muy bien durante dos temporadas, hicimos asistencia con viajes de camión de transferencia nuestro, asistiendolo con acerrín, asistiendolo con cáscara de arroz. Se controlaban las fumigaciones que de alguna manera minimizaban los olores. Se contrataban, en mucha oportunidad colaboramos con la contratación de la barométrica privada, los efectos de estar vaciando el tanque delixiviado allí existente. Pero sabido desde el primer momento de que la empresa tenía que ser reubicada en otro lugar. Durante un tiempo estuvimos nosotros buscando un área donde pudiéramos concentrar, no solamente la posibilidad del abono de mar, sino también concentrar el obrador de la paloma y tener un área donde se pudieran volcar los voluminosos de la paloma y que esa zona, que me parece que tiene un futuro enorme, no fuera de alguna manera como un paralizador del desarrollo de la zona, buscando otro horizonte, porque entendemos que allí se pueden albergar muchas cosas, desde un parque infantil hasta una estación de servicio, hasta un área comercial de estas, como puede ser una cadena de supermercados, de las existentes en el departamento o de las no existentes, albergando allí otro tipo de, digamos, de encare, no solamente empresarial, sino también desde el punto de vista turístico que beneficiara a la zona. Llegado es, digo, que transcurrieron dos temporadas, y bueno, se tomó la decisión por parte del Ejecutivo Departamental de ponerle fecha de finalización de la actividad, que es el 30 de agosto del año 2023, y se le comunicó a la empresa la necesidad de su reubicación. Paralelamente, en el mismo tiempo, se le ofreció un predio de una hectárea en lo que significa el área de reciclaje acá en el departamento, en la ciudad de Rocha, donde se reciben los residuos de todo el departamento. A la fecha de hoy, digo, que también hay otra empresa que se llama Jardín Primitivo, que procesa también desechos de pescado en la zona de Punta del Diablo, también se le ofreció acá en Rocha, porque quería ampliar su horizonte comercial y empresarial, se le ofreció una misma área paralela a los efectos de poder estar procesando acá. A la fecha de hoy, solamente ha avanzado en ese sentido Jardín Primitivo, y Abono de Mar, al momento y al parecer y al día de hoy, posiblemente esté no utilizando esa área y dejando de lado todo lo que es la actividad de procesamiento de desechos de pescado. Nosotros vamos a adquirir un camión, que va a tener un furgón especial, que va a tener una cámara de frío, apropiada como para hacer los traslados desde la zona donde trabajan y procesan el pescado los percadores artesanales, o sea, de la zona de La Paloma, hasta Rocha, los efectos de poder desarrollar en la planta reciclaje en un área de compostaje, poder procesar todos los desechos de pescado. Pero en definitiva, hasta el 30 de agosto, la empresa Abono de Mar tiene el permiso para procesar y elaborar los desechos de pescado.